Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, tus cuerdas de amor. Saludos a todos en esta mañana o mediodía, que Dios les bendiga. A todo el pueblo en general, estamos aquí con gozo, aleluya, saludándoles. Y esperando que se encuentren, se encuentren muy bien de parte de nuestro Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Es tu amor que me sostiene. Dios bendiga a mi hermana Abigail, dice Dios le bendiga en gran manera. Mi hermano, amén, gracias igual. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Que tal, como están, como están en esta mañana, como, aleluya, como se encuentran, bendecido, prosperado en victoria, aleluya. Como estamos, saludos a todos, aquí estamos armando, estamos armando el equipo porque vamos a predicar la palabra de Dios en unas colonias. Aquí estamos armando, hoy no traje las bocinas, hoy no traje el power, el mixer, el teclado, pero trajimos el deseo de predicar la palabra de Dios. Dios, así que hermanos míos, que tal, como están. Aquí estamos haciendo unas conexiones para gozarnos en el Señor. Dice, a ver cuándo nos invita, siervo, a ir a predicar por ahí a las calles. Antonio Jiménez, amén, amén. Primeramente Dios, hermano, vamos a ver, Fernando dice, amén. Dalia Rodríguez dice, Dios le bendiga hermano, amén. Leslie dice, bendiciones hermano, Echeverría, saludo, gracias igual. Manuel dice, bendiciones hermano, amén, gracias igual. Miguel dice, bendiciones hermano, lo visualizamos en Sonora, México, saludo hasta México, mira, ahí se estaba reportando yo a los hermanos. María Isabel dice, saludo, sí, invite, dice, gloria a Dios. Lorena Ruiz dice, Dios le bendiga en gran manera. Fernando dice, Dios le bendiga hacia adelante, amén, amén. Mercedes dice, bendecido, dice, así es. Aleluya. Aquí estamos, mire, estamos pelando unos cables, le estamos quitando ahí para hacer las conexiones. Las conexiones, alabe lo que él vive, alaba lo que es bueno. Es que no invito, hermanas y hermanos, porque yo así de repente salgo, no creas que tengo un día específico. Hermano, ¿qué día sale? No. Yo, o sea, a mí me pasa como las de Lías. Ya va a ser. Dice la palabra de Dios que a veces Elías estaba en un lado y el Espíritu Santo arrebataba a este varón y dice que de repente estaba en otro lado. No sé si se acuerdan en una lectura bíblica que hubo un varón, perdón, hubo un rey que mandó a consultar al dios de Ecrón. Se iba a vivir o iba a morir y cuando iba a los siervos de este rey de Israel a consultar al dios de Ecrón. Dice la Biblia que elías le salió al encuentro y le dijo, ¿acaso no hay dios allá en Israel para que consulten? Le dijo, ¿por qué van a consultar al dios de Ecrón? Le pegó una gran regañada, Elías, a este varón. Le dijo, devuélvete, decirle al rey que... Y le mandó la palabra. Y luego que le declaró la palabra, le dijo... Aquel hombre que cómo era aquel profeta. Y ya se lo describió y aquel varón con sólo describírselo se dio cuenta que era Elías. Bueno, pero dejemos eso. Hubo un momento, dice la palabra de Dios, que Acac salió al encuentro el profeta Elías siempre. Y le dice a un siervo del rey Acac, decirle a mi señor que me reúna al pueblo porque yo me voy a mostrar al rey. Y le dijo, ¿y yo qué he hecho? Le digo, para que me entregues en las manos del rey. Y le dijo, si yo te conozco que a veces estás aquí. Y de repente... Y de repente viene el Espíritu Santo y te traslada para otro lado. Y de repente viene el Espíritu Santo y te traslada para otro lado. Que invitaba algo por el estilo, nada. La forma de trabajar de Elías era muy diferente. No ve que hasta Eliseo, dice la Biblia, que cuando Jehová le habló a Elías y le dijo, Mira, vea un gira. Vea un gira a Eliseo. La Biblia dice que Eliseo estaba ahí trabajando con los bueyes y solo Elías le puso el manto. Y aquel hombre dice que le dijo, espera que me vaya a despedir de mi familia y yo te seguiré. Y le dijo a Elías, ve a despedirte de tu familia y yo que te he hecho. Y no te he hecho nada, yo no te he dicho nada. Y dice la Biblia que cuando Eliseo se le prendió a Elías, No se quedó, no se quedó. Entonces cuando no se quedó, Eliseo le decía, bueno, quédate aquí porque voy a tal lugar. Quédate aquí. Vive, vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Entonces Elías supo que Eliseo algo quería. Y le dijo, ¿qué quieres? La doble porción tuya. Si me vieres, le dijo, partir. ¿Qué le va a conceder? Porque cosas difíciles las pedidoles. Mire que maravilloso. Alabé lo que él vive. Entonces vemos a un Elías que le gustaba andar solo. Pero ¿por qué le gustaba andar solo? Porque Elías estaba, digamos, aquí. Y de repente el Espíritu Santo se lo llevaba por otro lado. Y la gente ni sabía. ¿Y qué se hizo Elías? Así que gocese, siga adelante. Alabé a Dios porque él vive. Y aquí estamos, mire. Aquí estamos con gozo. Con alegría vengo a la casa de Dios. Con alegría le exaltaré. ¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Yo les bendiga. Yo les bendiga a mi hermana Carmencita de Rivera. Saludos a su esposo, hermana. Dios les bendiga. Cristian Guzmán dice bendiciones, varón. Amén, amén. Wilson dice bendiciones. Adelante, hermano. Que Cristo lo respalde. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Jesús Durán dice Dios le bendiga. Gloria al Señor. Amén. Alberto dice saludo, siervo. Amén. Ahí estamos. Hermano Jaime. Obdulio Rodríguez. Gloria a Dios. Dice siervo. Aleluya. Santo. Ahí está el siervo. Dios les bendiga. Que Dios siga prosperando y bendiciendo espiritualmente y material al dúo Verdad y Vida. Eduardo Jiménez, el hermano evangelista. Dice con todo, guerrero. Saludos. Amén, amén. Dios les bendiga, siervo. Saludos a su familia, a su esposa, a sus hijos. Dios les bendiga de gran manera. Aleluya. Estamos felices aquí, mire. Estamos, pero bien bendecidos. Aquí estamos, mire, sacando unos cables. Porque vamos a hacer unas conexiones. Ya la gente está bien alarmada, dicen. ¿Y quién es ese loco que ha venido ahí? Dice Sánchez. Bendiciones, siervo de Berlín. Se les saludo. Gracias. Dios les bendiga. A los hermanos de Berlín. Bendiciones. Ana López dice amén. Aleluya. Dios. Dice bendiga, siervo amado, desde Panamá. Dice Abraham. Amén. Saludos. Con fuego. Con alegría vengo a la casa de Dios. Dice hermano, Dulio. Los apreciamos a todos, hermano. Los apreciamos, ¿no? Hombre, hay un montón de hermanos aquí conectados, hombre. Todos los queremos en el nombre de Jesús. Y si hay uno que no está convertido, más lo queremos. Porque queremos ganarlo para Cristo en el nombre de Jesús. Y si hay un brujo, más lo queremos para ganarlo para Cristo. Y si hay un satanista, lo queremos para ganar para Cristo. Lo queremos. Desde. ¿A dónde estamos? Cuyultitán o cómo. Bueno, ya vamos a ver a dónde nos están viendo. Dice María Aguilar, dice que desde Texas. Dios le bendiga. Ahí está el hermano Carlos Aguiluz también, dice. Aleluya. Está con todo el hermano. Aleluya. Que Dios siga bendiciendo a mi hermano Pastor Carlos Aguiluz. Es la iglesia trono de la gracia. Que Dios bendiga a mi hermano, a su esposa, a su hijo y a su hija. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Mi deseo es que Dios los prospere espiritualmente y materialmente. Juan el apóstol dijo, así como prospera sus almas. Yo quiero que prosperen en todo, dijo. Y así yo también, hermano, deseo. Que así como prospera sus almas, que prosperan en todo. Pero ojo con esto. Primero Juan dijo, así como prospera su alma, que prosperen en todo. Porque si ustedes no prosperan en su alma. O sea, hablando espiritualmente. ¿De qué sirve? Que ganen todo el mundo. Así que Dios les bendiga. Ahí está mi hermana. También Catery de Méndez. Meléndez, perdón. Perdón, hermana. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mi hermano Juan. Juan Meléndez, creo que es el hermano Juan Meléndez. Dios le bendiga. Yo sé que Dios le va a dar victoria. Hay cosas que uno no las entiende. Pero hay un propósito grande. Que Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga al jovencito, a Brando. Que Dios bendiga a la hermana de mi hermana. Este, Catery Meléndez. No sé cómo se llama la hermanita. Que siempre anda con ella. Que Dios le bendiga. Sea Dios bendiciendo todas las áreas de su vida. Dice mi hermana Catery. Amén. Gracias. Igual. Dios le bendiga. Siga adelante, hermana. No se desespere. Siga creyendo. Yo predicaba el sábado. Allá en Chalatenango. Un mensaje. En un aniversario. Y decía que el enemigo más terrible de un cristiano puede ser el desánimo. Y el arma principal que utiliza Satanás es el desánimo. Una hermana o un hermano desanimado. Dios mío. En primer lugar, habla negativamente. Segundo lugar, no se congrega. Ay, yo no voy a ir al culto. Me siento bien desanimado. Es que las hermanas no me hablen. Es que mucho le lleve las patas a los hermanos. Es que no, hombre. Uy, hombre. Mire, una persona desanimada. Una persona desanimada. Nunca ayuna. Nunca ora. Ay, yo no tengo nada. Gana de orar. Me siento tan rendido. Yo me voy a acostar. Y se acuesta el malvado. No, hombre. Un cristiano desanimado. Dios mío. Es terrible. Es terrible. Es terrible, hermano. Por eso, anímense. Sigan adelante en el nombre de Jesús. Amén. Así es, pastor. Sigamos. Dice, amén, amén. Dios les bendiga. Sigan adelante, hermanos míos. Yo sé que están pasando. Mire, todos pasamos luchas. Todos pasamos luchas. Gloria a Dios. Bueno, el cristiano desanimado ni a la guerra quiere ir, pues. Ni a la guerra. Elisa Berriere, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano Jaime dice, así es, mi hermano. El desánimo es tremendo. Sí, es tremendo el desánimo. Horrible. Buscada que va mientras pueda ser hallado. Y amarle tanto. Amén. Gloria a Dios. Anthony. Mariento, no sé. Saludos. Dice, cordiales. Soy de Honduras. Lo bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gaby dice, amén, hermano. Amén. Dios. Rosa, amén. Dice, Dios le bendiga. Siervo. Amén. Pero, mire. Uno hay que seguir adelante. Aquí estoy bien feliz. Yo estoy bien feliz. Estamos bien felices. Estamos bien bendecidos. Dice, Gilberio García, dice, el desánimo y la ansiedad, la preocupación son las armas del enemigo. Ah, no, hombre, hermano. Si, mire. Si hablamos de las armas que ocupa el enemigo, hay infinidad de armas. Hay infinidad de armas que utiliza el enemigo. Pero, el enemigo está desarmado, o sea, perdón, el enemigo está armado hasta los dientes. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, somos capaces de desarmar al diablo. La Biblia dice que Jesús en la muerte, o sea, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Jesús lo despojó. Usted, en el nombre de Jesús, usted tiene poder para desarmar el ejército satánico. Y aunque el diablo está bien armado. Si, mire, si mencionáramos las armas que el diablo utiliza y los demonios que envía en misiones para hacer caer en pecado, en desánimo, en tantas cosas en el cristiano. No, hombre, hermano, amanecemos. Amanecemos. No, dice la Biblia que, solo ponga cuidado en esto, dice la Biblia que, que David cuando se fue a enfrentar a Goliat, Goliat que había hecho. Había temorizado el pueblo, lo había desanimado. Temor sentían y retrocedían. O sea, ¿qué pasó? Cuando David llegó, David no llevaba armas, solo llevaba una onda, llevaba cinco piedras, llevaba su morralito. Y él dijo, bueno, ¿y quién es este hombre incircunciso para que esté provocando el escuadrón del Dios viviente? No, hombre, échémelo. ¿Cuántos son, dijo? Le borraja la cara. Y se la rajó. Entonces, Saúl, Saúl lo menospreció, sus hermanos lo menospreciaron, todos los menospreciaron. Pero dice la palabra de Dios que cuando David se agarra, o sea, fue a la línea de batalla, corrió a la línea de batalla, vio que aquel hombre, filisteo, Goliat, gigante, traía gran escudo, traía su lanza. Aparte de su lanza, traía su espada. Aparte de su espada, traía el escudero que venía al frente. O sea, todo guerrero, todo guerrero le ponían un escudero adelante. El escudero de Saúl en un tiempo fue David. O sea, David le sirvió de escudo. Ahora, usted es un guerrero. Usted es una persona ungida, porque Saúl era ungido. Saúl era guerrero. El problema es que desobedeció. Usted también. Usted es ungido. Usted es guerrero. Lo que pasa es que es rebelde. Se van a enojar muchos hermanos. Gloria a Dios. Saúl era guerrero. Saúl era ungido. Entonces, como era un príncipe, era un rey. La Biblia dice que nosotros, la carta de Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros tenemos un escudero. Y el escudero no se llama David. Nuestro escudo, usted bien sabe quién es Jesús de Nazaret. Él es el que va delante de nosotros. Jesús, Jehová iba delante de ellos. Jehová iba delante de ellos. Oiga lo que dice esa alabanza. Por el día, columna de nube. Por la noche, así. Así como Israel llevaba. Como así como Israel, Jehová iba delante de ellos. Así delante de nosotros. Alguien que es Jesús. Por eso, hermana y hermano, que me está viendo y me está escuchando. Le quiero decir algo en esta mañana. No tenga temor. Jesús va delante de usted. Si usted está pasando un problema, acuérdese. Esa es una guerra que está peleando. Pero no la está peleando solo. No la está peleando sola, hermana. Jesús va delante de usted como escudo. Entonces, siga adelante. No desmaye. Bueno, voy a seguir pelando estos cablecitos. Porque si no, le lucha, santo. Siento la mano. Jehová iba delante. Todos pasamos problemas, hermano. Mire. El enemigo no haya como desanimarlo a uno. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermano? Éxodo. Pastor José Santos dice Éxodo 14, 14. Amén, amén. Ahí está. Ayúdenme a predicar, siervos. Dejen con todo. Ahí en esta página. Dejen. Aleluya. Dice, esposo. Lemus y Dios le bendiga, Guerrero. Saludos desde Boston, Texas. Creo que eso. No sé. Pero Dios le bendiga. Alicia Rodríguez dice Amén. Bendiciones. Amén. Estamos en victoria. Amén. Sí. Carol Sánchez. Sí, estamos en victoria. Dice. Gloria. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito mensaje. Gracias. Gracias porque sean las palabras son para mi Dios. Amén, amén. Dios le bendiga. Bendiciones a todos. Wilfredo. Le bendiga. Santo. Estos me ganaron el mandado. Ya le están poniendo música pagana a esta colonia. No, 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 no puedo hablar inglés. No, no, no puedo. No, inglés no puedo hablar. Y no ando el, no ando el que me traduce. No ando el que me, el hermano, ¿cómo se llama? Luis Márquez es el que sabe inglés. Entonces, yo no, yo apenas hablo el español. Bueno, porque ni español, ni español hablo. Si yo soy indio. Dios bendiga a mi hermana Raquel. Dice, Márquez, esa guerra la ganaremos, pues, delante de nuestra gran batalla. Correcto, así es. Sí, saludos hasta asesores. Saludos a su pastor, hermana Raquel. Dios le bendiga. Bendiga a su pastor y bendiga a su familia. Sigan adelante. Vamos a ver qué dice José Ramón Castillo. Dios le bendiga. Bendiga a su pastor y bendiga a su pastor. Bendiga a su pastor y bendiga hasta Berlín, siervo. Ore por mí, dice. Bueno, vamos a estar orando, siervo. Que Dios le bendiga. No sé qué problema puede estar pasando, pero siga adelante. Hermano Ramón González es, o sea, el hermano, una gran bendición. Cuando vamos a Berlín, siempre, siempre nos peguen. En la boca. Gloria a Dios. Con alegría vengo a la casa de Dios. Aquí estamos, mire. Mire, no había salido a predicar. Les voy a contar. Todos pasamos guerra. Todos pasamos. El enemigo no le gusta. Mire, este pica que ando aquí predicando. Este pica, usted sabe que es para la obra. También el otro carro es para la obra. Para la obra. Cuando no salgo en este carro, salgo en el otro y predica la palabra. Pero estos días hubo una hermanita que me dijo. Hermano, ¿por qué no salió la semana pasada a predicar? Uno. El martes yo fui a un cantón a predicar donde Dios me había revelado que no había señal. Gracias a Dios, hermano, le dimos con todo. Le dimos con todo. Sin señal, pero le dimos con todo. Dios hizo la obra por la cual nos reveló que fuéramos. Ahora, el martes yo tengo un hilo de oración. Yo me quedé en oración. Algunos hermanos me dijeron. Mire, hermano, no ha salido a predicar. ¿Cómo no le he salido? Pero el jueves que salgo no pude porque, hermano, el enemigo es perverso. Pero mire, aquí estamos bendecidos. El enemigo se agarra. Recién comprado este pica, hermano. Lo abrieron. Le arruinaron la chapa. Le robaron la CD player. Bueno, se llevaron todo. Se llevaron todo lo que había adentro. Porque él sabe, pues, el enemigo. Mire, yo recibía que este carro me lo manchaban. Y las manchas que me le hacían eran de satanista. Letras negras. O sea, y letras bien raras. Y el señor me decía que tenía que exclamar por el vehículo. Y ahí, hermano, yo se lo testifico hoy. Porque ya estamos bendecidos. Gloria a Dios. El martes yo estaba orando. En la madrugada yo le decía, padre, padre. El carro es tuyo, señor. Gracias por lo que tú me has dado para la obra. Para movilizarme. Para predicar la palabra. Y cuando yo estaba orando, me estaban quebrando el vidrio del carro. ¿Va a creer? Me lo estaban destapando. Y yo sentí el deseo el martes. Se lo voy a decir. Es que el diablo es pícaro. Mira. No, hombre. El enemigo se ha de poner bravo cuando uno testifica. Aleluya. Con alegría. Dios. Dios lo alerta, hermano. Fíjese que Dios me alertó. Estando yo en la vigilia de oración, empecé yo a aclamar. Empecé a aclamar. Empecé a aclamar. Y yo le decía, señor, el carro es tuyo. Ah, y en la oración yo le decía así al señor. Señor, tú bendijiste. Tú le diste la bendición a Joc y tú se la quitaste. Entonces, porque él dijo, Jehová dijo, Jehová quitó. Joc no nació rico. Joc no nació rico. Joc no nació con ganado. Joc no nació con camello. Jehová le dio esa riqueza a Joc. Y luego, cuando Joc le dan la noticia que le habían robado el ganado, otros lo habían matado, sus hijos habían muerto. Él dijo, ahí lo declaró Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. En esa noche de madrugada, con los martes yo tengo oración. Hoy voy a entrar en oración también en la noche después que llegue del evangelismo. En la madrugada yo empecé a decirle, padre, tú me has dado el vehículo para salir a predicar. Todo es tuyo. Todo lo que usted me ha dado es suyo. Así como me lo ha dado, padre, usted me lo puede quitar. Y estaba va a declamar, inspirado. Y cabal, cuando yo estaba orando, me estaban quebrando el vidrio de este carro. Del pica. De este pica me lo estaban quebrando. Dice mi hermana, antes que se llevara a mi esposo, yo había alertado en el día que usted predicó, donde el pastor Nehemiah, claramente escuché una voz. Una voz, vamos a ver. Dice, amén, pastor, unos días antes que se llevaran a mi esposo, ya Dios me había alertado. En el día que usted predicó, donde el pastor Nehemiah, claramente escuché una voz profunda que me dijo, preparando tu corazón, vengo. Santo Dios. Bueno, pero Dios le va a dar victoria. Y mire que Dios la ha preparado. Dios le ha dado fuerza, hermana Cateri. Que yo veo que ahí le está dando la gloria. Mire, a veces nosotros no entendemos por qué Dios lleva a la cárcel a estos siervos. Pero es porque Dios ama a los que están allá adentro. Y yo sé que allá están haciendo culto. Nelson Castillo dice, hermano Nelson, saludos, siervos. Dios es fiel y seguirá siendo fiel con su vida. Se amame, siervos. Saludos. Dios bendiga a su mamá. Dios bendiga a su familia, a su hermano. Mira que hay siervos que conozco y a otros que no conozco, que Dios le bendiga. Y mire, yo estaba orando. Yo estaba orando cuando me estaban quebrando el vidrio del carro. Y cuando me lo quebraron, yo no me di cuenta. Yo solo le dije al Señor, Señor, Tú me has dado, Tú me vas a quitar. Y yo no me preocupo por eso. Yo sé que Dios, como así me ha dado, así me lo puede quitar. Me puede quitar equipo, me puede quitar el pica, me puede quitar todo. Me puede quitar y qué? Y a Dios, ¿cómo le vamos a reclamar? Como dijo Él cuando habló con Job, le dijo, ¿Quién es el hombre para que alterque conmigo? ¿Quién es el hombre para que alterque conmigo? Aunque se nos haga nudo las tripas, pero usted no tiene que altercar contra Dios. Aleluya. Santo Dios. Y mire, en la mañana que yo fui a, bueno, el carro yo fui a, ¿cómo le quiero decir? Lo, 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 lo quise ir a, le quise ir a echar gasolina. El martes yo había andado lejos, lejos, en un cantón remontos que ni había señal. Entonces yo no le había echado gasolina. Yo dije, le voy a echar gasolina hoy. Le voy a echar gasolina porque el jueves voy a salir. Entonces miércoles era, en la madrugada que lo estaparon. Entonces cuando llego al carro, veo el vidrio quebrado. Veo la CD player que no estaba. Veo unos cables que estaban, que habían hecho cortocircuito. O sea, como si los habían chocado los cables para encender el carro y llevárselo. O sea, el carro se querían llevar. Mira, vi que todo el cable y, y luego vi que el cable desde la cabina hasta el motor estaba quemado. Quemado el motor, el cable. Vaya, dije, si antes que no agarró fuego el carro. Mire, me dio un poco de risa, no mucho, me dio un poco, no mucho. No me dio mucho de risa, pero me dio un poco de risa y le dije al diablo. ¿Y por qué no te lo llevaste, boli? Te lo hubieras llevado, le. ¿Y cómo se lo va a llevar cuando Dios no permite? Mire, hermano, le quiero decir algo. Cuando Dios da una orden que, que se lleven el carro, se lo llevan. Cuando Dios no permite, no se lo llevan. Yo tengo eso por seguro. No se lo llevaron. Y cuando yo me metí, dije, a ver si me enciende el carro. Porque estos hicieron cortocircuito. Entonces, haciendo sus malabares ahí, queriéndoselo llevarle. Quizás no me va a encender. No, hombre, de un solo me encendió. Anduve haciendo diligencia. El jueves que tenía que ir a predicar, ya no pudiera predicar. Los hermanos, o sea, cuando me preguntaron, hermano, ¿no vas a salir a predicar? No, 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 no voy a salirle porque ande de diligencia. Me van a poner el vidrio el jueves, le digo. Entonces, no puede estar mucho tiempo así abierto el carro. Porque, no, entonces, hermano, pero, gloria a Dios. Pero a mí me da risa. A mí me da risa porque Dios es poderoso. Yo le dije al diablo, porque el diablo, ahí anda el metido. Y si no anda, y si no anda él por ahí el demonio, andan los, o sea, si no anda Satanás, andan los demonios. Y yo le digo así a Satanás, mirale, digo. No seas enfermo. Si te llevas el pica, Dios me va a dar un doble cabina, cuatro por cuatro. No seas pasmado, le. Que el enemigo es perverso. Bueno, vamos a hacer unas conexiones aquí, hermanos. Saludos, 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 adelante. Adelante la orden del Señor. Adelante la orden de nuestro Dios. Aleluya. Lo que al enemigo le enoja, hermanos, es porque nosotros no andamos vendiendo tomate. No andamos vendiendo tomate, sino que andamos predicando la palabra. Entonces, ese es el enojo del enemigo. Si anduviéramos vendiendo tomate, no, hombre. Si anduviera alegre. Pero como andamos predicando el evangelio, andaba. Vaya la papa, la papa, la papa, la papa, la papa. Entonces, ahí estábamos bendecidos, hermanos, bendecidos. Eso fue la semana pasada. Hermanos, el muchacho le escribí en inglés, se llama, entiende en español, pero no le puedo. Bueno, no sé, ahí, hermano. Yo no. Ni cebolla, dice. Por eso está enojado el enemigo. El enemigo está enojado. El enemigo está enojado. Había una, 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 una. No sé cómo se le llaman. Pero mire, 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 mire. Qué lindo, qué lindo. Aquí estamos, aquí estamos pelando unos cablecitos. Los estamos pelando porque... Estamos bendecidos, hermanos. Estamos bendecidos. Estamos bendecidos. ¿Cómo le va a gustar, hombre? ¿Cómo le va a gustar al enemigo que un pastor predique la palabra? No. Por eso yo el consejo que les doy a los hermanos es esto, mire. Dice. El consejo que yo les doy a los hermanos es esto, mire. Si usted se ha metido en oración, en ayuno, para salir a predicar a las calles, predique. Si usted es un gran niñón y con una patada que le dé el diablo va a estar chillando, mejor no salga a predicar. Cuando uno sale a predicar a las calles, uno bien sabe que a declararle la guerra viene al enemigo. Y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. No, 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 no. El enemigo va a buscar la manera para quererlo desbaratar y para tumbarlo a la lona. Pero mire, aquí estamos. Aquí andamos predicando la palabra. Con alegría vengo a la casa. Siento ganas de lanzar. Con alegría te exaltaré. Y usted no tiene problema, hermano José Echeverría. No, hombre, mira, hasta un semillazo ya le cayó a celulán. Una uva silvestre. Con alegría vengo a la casa. Amén, amén. El señor le dice lo reprenda, siervo. Me gozo, hermanito. Amén. Ay, no es como voy a estar. Llorando yo. Ay, hermano, vi que me destaparon el carro. Mira, hermano. Que me robaron la CD player. Mira, hermano. Que aquí, no, hombre. Uno hay que gozarse. Sí, sí. Sí, mire. Si queremos. Si queremos, hermano. O sea, golpear al enemigo con todo. Si queremos golpear al enemigo con todo, hermano. Gozémonos en todo tiempo. Gozémonos en todo tiempo. Gozémonos en todo tiempo. No desmayes. No desmayes. La victoria está segura. Si toma la armadura. El enemigo ha de decir, ese José es loco. El diablo ha de decir, ese José es loco. Ese José es loco. No lo podemos detener. No, si a mí no es. No, hombre. No, si a mí ya desde años me hubiera detenido ese demonio. No me detiene porque hay alguien que me lleva. La victoria. Ay, 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 ay. Le dijo, le dijo los filisteos a la Dalila. Mira a Dalila. Averiguate. ¿En qué? ¿En qué consiste esa gran fuerza que anda ese hombre? A Sansón le dio. Porque dicen que a Sansón no lo detenían, hermano. Así es la iglesia. La iglesia no la detienen. La iglesia no la detienen. Entonces el enemigo trata la manera de ver cómo detiene a la iglesia. No, hombre. Si la iglesia es. Mire, si un tractor nadie lo detiene. Ni piedra. Levanta piedra. La iglesia es terrible. La iglesia estamos en victoria. Mire, ahorita aquí estoy armando todo el equipo. Porque ya va a ver. Ya va a ver. Ya va a ver. Ya va a ver. Aleluya. Santo. Yo siento la gloria de Dios. Yo no sé si usted la siente, hermano. Yo no sé si usted la siente. O se siente mal. Dígame cómo está. Dígame. Mire, hermano. Yo me siento mal. Necesito que ore por mí. Porque siento que ya. El diablo. Me peinó. Me pegó una gran. De vanada. Este desgraciado. Siento que me voy a morir. Vamos a ver cuál es el positivo. No voy a hacer que nosotros le demos fuego a esto. La victoria está segura. Si tú tomas la armadura. Amén, amén. Aleluya. Dice. Pastor dice. Pastor José Sán. Dice. Tiene fuego de Dios. Siervo. Aleluya. Noemí López dice. Dios provee. Siervo. No hombre. Si uno hay que alegrarse. Miren. Aleluya. Nosotros estamos llorando con solamente con que el enemigo nos quite un diente. Y ese diente ya podrido lo andaba. Y se lo quitó el enemigo llorando. Padre. Mira padre. El diablo como es. Me voló un diente. Y le dice el señor. Si ese diente ya lo tenías podrido. Dijo. Pues sí. Pero yo lo extraño ese diente. Padre. Por favor. Ya no sigo porque mucho me va a que enojar. Gloria a Dios. Con un diente que nos quite. Ya estamos llorando. Imagínese. Quejó. Todo. Todo. Dice que le quitó. Yo creo que nosotros como cristianos. Pongámonos a pensar un momento. Pongámonos a pensar un momento hermano. Como cristiano. Yo creo que no estamos lo suficiente capacitados y preparados para poder sobrellevar una prueba como la que pasó. Creo que no estamos preparados. No estamos preparados porque mire somos tan como le podemos decir. Miren. No sé cómo decirle. Somos tan aguacatillos pues. Vamos a ver. Permítame. Permítame. Solo quiero observar aquí. Solo quiero observar. Estamos. Miren. No estamos lo suficiente preparados. Con una media. Es que nosotros somos tan raro. Ahí estamos miren. Ya sacamos el cable ahí miren. Ahí está. Aquí va el cable miren. Cálmese. 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 Miren. 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 Ahí está bella. Ahí estamos. La victoria está segura. Miren. Aquí andamos las tres bocinas. Ay si al enemigo le va a doler hoy. Ahí andamos. Miren. Miren. A veces no estamos tan capacitados por eso. Bien duro lo que está pasando hoy en este tiempo. Pero que Dios nos. Nos bendiga. Dios nos ayude. Vamos a ver. Con un hermano que ya no le dé la mano. Con un hermano que ya no le dé la mano. A veces llora. Con un hermanito que no le dé la mano. Imagínense que no llegue a probar Dios como probó ajo. Santo Dios. No, 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 no. Sería terrible hermano. Vamos a ver cómo hacemos. La victoria está segura. Dice. No le veo la salida de la situación. Sino que quitarme la vida. Santo. Vuelvame a escribir y usted. Escríbame ahí. No va a creer que quitar la vida va a ser la solución. Dios mío. No cometes error. Miren. Mejor véngase a predicar. Ve. Le invito. Lo invito. Aquí están las tres bocinas. Mire. Así van a quedar. Mire. Mire. Ahí están. Marca toa. ¿Quién es? Pastor. Quiero. Dice. Quitarme la vida. Ay. Ay hermano. Ay hermano. Si eso es lo que desea el enemigo. Que usted atente con su propia vida. Dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios da la vida. Y él es el que la quita. Usted no se la puede quitar. Si usted siente deseo de quitarse la vida. Nombre. Eso es obra satánica. Se lo voy a volver a repetir. Usted que me está viendo. Y está pasando situación difícil. Dice la palabra de Dios. Oiga. Se lo voy a decir. Gócese. Santo. Siento la presencia de Dios. Siento la presencia. Y se lo voy a soltar. La Biblia dice. Que Dios da la vida. Y él la quita. Usted no se puede quitar la vida. Si se quita la vida. Usted se constituye. Un asesino. Una asesina. Y lo que está haciendo es. O sea. Haciendo algo contra la voluntad de Dios. Aparte de eso. Esa es obra satánica. Ya se lo dije. Obra satánica. Si usted se siente deseo de quitarse la vida. Porque ya no haya que hacer en el problema. Es porque el diablo le está diciendo. Eso no se lo está diciendo ni su corazón. Eso no se lo está diciendo ni. O sea. Nadie. Solo hay. Hay alguien que se lo dice. Es el enemigo. Quítate la vida. Quítate la vida. Solo el enemigo. Eclesiastes. Eclesiastes. Dice la palabra del Señor. Creo que nueve. Verso cuatro. Oiga lo que dice la palabra. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Se lo voy a volver a repetir. Dice la palabra de Dios. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Usted que dice que no ve solución a su situación o a su problema. Eso es lo que el enemigo le pone en su mente. Pero hoy le dejo esta palabra en su corazón. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Si usted se mata ya no hay esperanza. Usted está con vida. Tiene esperanza. Y eso es lo que el enemigo no le gusta. Dice mátate. Mátate. Quítate la vida. Atenta con tu propia vida. Porque el enemigo sabe. Que usted mientras tiene vida. Usted tiene esperanza. Esperanza de resolver. O sea de resolver el problema. No usted. Sino que Dios. Dios se lo va a resolver. Siga adelante. No se deje minar por el enemigo. El enemigo a muchos. Le ha puesto ese deseo. Ese deseo malo en el corazón. De quitarse la vida. De asesinarse. De matarse. De colgarse. Con un lazo. De tomar veneno. De salir corriendo. Que su familia no sepa. A donde está. Quisiera salir desesperado. Hay angustia. Y usted siente. Ganas de llorar. Y dice. Yo quizás me voy a ir. De la casa. Ay hermano. Ay hermano. Ese es el enemigo. Acuerde que lo dije. El desánimo. Es. El peor enemigo. De un cristiano. El desánimo. Es. Un arma. Principal. Que el enemigo. Va a utilizar. Para que usted. Se quite la vida. El desánimo. Le va a decir. No. No. Yo siento que no lo voy a lograr. Todo. Lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Imagínese. Que hasta ha dejado. De conectar. Las bocinas. Para darle ese consejo. Aún hay esperanza. Para aquel. Que esté entre los vidos. Pastor José Santo. Dice. Eclesiastes 9. 4. Correcto. Ahí está. No nos equivocamos. Ahí. Aún hay esperanza. Porque el enemigo. Bien sabe. Que la persona muerta. Se le terminó la esperanza. Pero el enemigo sabe. Que un cristiano. Vivo. A pesar del problema. Que esté pasando. Un cristiano vivo. A pesar de que quizás. El matrimonio. Se le ha destruido. Todavía tiene esperanza. Muchos pueden decir. Yo veo ese matrimonio. Bien destruido. Por el diablo. Usted lo mira. Porque es pasmado. Cuando los matrimonios. Están destruidos. Por el enemigo. Yo no lo veo acabado. Yo lo veo derribado. Pero no destruido. Yo le digo al señor. Aún hay esperanza. Parece matrimonio. Aún hay esperanza. Muchos pueden decir. No, no, no. Para ese joven. Ya no hay esperanza. No, no. Es un gran arruinado. ¿Cómo no? Porque yo lo veo caminando. Yo lo veo respirando. Y si yo a una persona. La veo respirando. Yo no la veo destruida. Yo la veo derribada. Por el enemigo. Yo la veo derribada. Pero yo sé que Dios tiene poder. Para volverla a restaurar. No sabe. Cuáles las personas. Que yo las veo ya. Acabadas. Destruidas. Terminadas. Sin esperanza. Aquellos que están en una caja. Y me dicen sus familiares. Mira hermano. Este. Mi hijo murió bolo. Entonces cuando yo lo veo en la caja. Yo digo. Bueno. Ya no hay esperanza para él. Para Dios no es imposible volverlo a darle vida. Y levantarlo. Pero ya. Eso ya le pertenece a Dios. Pero ahí. Yo puedo decir. Ya no hay esperanza. Pero una persona puede andar bien acabada. Bien arruinada. O sea. Bien golpeada por la vida. Bien maltratado por este mundo. Pero si yo lo veo. Que anda. Respirando. Y empieza a hablar. Hermano. No. Yo digo. Todavía hay esperanza para esta persona. Porque está viva. Está viva. Hay esperanza. Gloria a Dios. Así que. De seguir adelante. De seguir adelante. Todos pasamos problemas hermano. Díceme. Aparte de Dios. No veo sentido en mi vida. Ajá. Claro. No ve que dice la Biblia. Que al darle las espaldas a Dios. Es como si uno mismo. Lo que hace escribir su nombre. En el polvo de la tierra. ¿Qué significa eso? Usted le da las espaldas a Dios. Usted ya está. O sea. Está terrible. No hombre. Devuélvase. Devuélvase. Cristo. ¿Cómo creer? Jesús es bueno. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Bueno. ¿Se quiere reconciliar en esta hora? Oramos. 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 ¿Qué dice? Ahí ayúdenme hermanos. Ahí ayúdenme. ¿Cómo va a creer que usted va a estar desanimada? Todos pasamos. Yo ya le dije la experiencia que yo he pasado. Los míos. Si yo le contara. Si yo le contara los problemas. Que me han levantado el enemigo. Hombre. Dios es maravilloso. El enemigo es pícaro. El enemigo no va a cansar. No se va a cansar hasta. ¿Quién es del problema? ¿Quién es del problema? Yané Hernández. ¿Usted es del problema? ¿Usted es del problema Yané Hernández? Si usted. Me quiero reconciliar. Dice Yané Hernández. Amén. Amén. Seguir reconciliar. Vamos. Vamos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Usted es la que siente angustia. Usted es la que siente angustia. Vamos a mojarle el carro. Vamos a mojarle el carro. Voy a orar por usted. Usted es la que siente angustia. Usted se siente mal. Dígame. Escríbame ahí. Sí. Yané Hernández. Usted es la que se siente mal. No haya sentido. Con ganas de quitarse la vida. Yané Hernández. Ustedes. Pues como están pasando rápido los comentarios. No había notado que quién era. Ah. Yané Hernández. Usted es en el nombre poderoso de Jesús. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. Ahí donde está. Levante su mano derecha. Ya no escriba. Va. Usted. Yané Hernández. Ya no escriba. Solo levante su mano derecha. Dígale. Señor Jesús. Ahora me reconcilio. Sé que te he fallado. He cometido errores. Contra ti he pecado. Te he dado las espaldas. Pero hoy vuelvo a ti. Porque sé que nada bien me irá. Apartado de ti. Todas las cosas. Van a ser desagradable. Desesperación. Tribulación. Desesperación. Deseo de morirme. Deseo de quitarme la vida. Hoy en esta hora. Me humillo delante de ti. Y vengo como aquel hijo pródigo. Que había malgastado todo. Pero hoy me arrepiento. Como dijo ese joven. No soy digno de llamarme hijo tuyo. Dígale hermana Yanet. Yo no soy digna de llamarme hija tuya. Pero hoy vengo delante de ti. Porque sé. Que en la casa suya Dios. No hace falta nada. Tú tienes muchos servidores. Y tú les das mucha paz. Dígaselo. Dígaselo. Ore conmigo. Usted les da mucha paz. Usted les da mucho gozo. Yo veo el gozo de los hermanos. Dígaselo. Ay saquita pa catarrama. Iramaya. Dígaselo. Alabe. Sayakira vaya. Yo siento a Dios ahí. Yo siento a Dios ahí. Yo siento a Dios ahí. Iramaya. Que manzame. Iramaya. Izaleva. Iramaya. Que endaleve. Dígale señor. No soy digna de llamarme hija tuya. Pero vengo delante de ti. Y sé que así como usted recibió al hijo pródigo. Usted me va a recibir a mí. Tú corriste. Lo abrazaste. Te echaste a su cuello. Lo besaste. Lo abrazaste. Lloraste con él. Yo sé que hoy me abraza. Hermana Yanet. Dios te está abrazando hija. Dios mío. Dios te está abrazando hija. Dios te está abrazando. Ay riba. Ay saqui. Alaba. Dios te está abrazando hija. Solo ve la escena del hijo pródigo. Como su padre lo abrazó. Solo ve como lo abrazó. Él le dijo. Padre. No. No. No soy digno de que me tomes como tu hijo. Y el padre ni le dijo. Hijo. Es cierto. Yo ya no te voy a tomar como hijo. No. De un solo lo abrazó. Hoy Dios te está abrazando hija. Dios te está abrazando. Amai saquira. Bajalaya. Dios mío. Yo siento la gloria. No sé si usted siente ese poder. Burriba saquatarra. Amaya. Aleluya. Aleluya. Siento. Eso te maquira. Amaya. Semale. Que mazo le vais a amar. Ale. Amaya. Dice el señor así. Hermana. Ya no vas a estar sola. Ya no vas a estar sola. ¿Estará Dios contigo? Dios mío. Yo quiero hasta sacar la Biblia. Ya oraste. Ya oró. Ya oró. Hermana. Ya no se siente mal. Ya no se siente mal. Bienvenida de nuevo a la familia de Dios. Usted ya es salva. Usted ya está. Se va a sentir bien. Usted no se va a sentir mal. En el nombre de Jesús. Hernández. Usted ya no se va a sentir sola. Bienvenida a la familia. La amamos en el nombre de Jesús. Siga adelante. Si el enemigo le dijo que se quitara la vida. Que se matara. Ya no la oiga. Aquí está un pueblo. Que la ama. Allá está un Dios. Arriba en los cielos. Y aquí. Ahí en la transmisión con usted. Hay un Dios que la ama. Que la está abrazando. Y aquí un pueblo que la ama también. ¿Cómo va a cometer ese error hija? ¿Cómo lo va a cometer? No, no, no hija. No, 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 no. Usted no puede cometer eso ya. Ya, ya. Todo pensamiento. Todo. Todo. Declaramos en el nombre de Jesús. Todo demonio. Todo demonio de perturbación. Todo demonio de desesperación. Fuera de la vida de mi hermana Yanet. De la vida de todos los hermanos que no están. Aquí está. Cama. Sama. Y aquí. Ramay. Aquí está. Lama. Y su poder de Dios. A veces. Les quiero decir algo. Les quiero decir algo en esta hora. A veces cuando tú te sientes triste. Piensas que Dios no está contigo. Es cuando más cerca Dios está de ti. Y usted me dice. Hermano. ¿Cómo me lo puede confirmar? Yo creo. Yo quiero que me lo confirme por la palabra. Para yo sentirme bien. Va. Ahí le va la palabra. La Biblia dice. Que iban dos discípulos de Jesús. Camino a Emmaús. Y la Biblia dice. Que las pláticas que llevaban. No eran buenas. Las pláticas que llevaban. Las palabras eran de decepción. Eran de tristeza. Pero no se daban cuenta. Que Jesús iba a ir con ellos. Dice la Biblia. Que les preguntó Jesús. A los dos discípulos. ¿Qué son esas pláticas? ¿Qué hacen? Y le dije. Le dijeron los dos discípulos a Jesús. Tú eres el único forastero. Que no sabes. Lo que ha sucedido aquí en Jerusalén. ¿De qué le dije? De Jesús. Jesús. Que era un profeta de Dios. Era un profeta valiente. Lo mataron. Lo crucificaron. Y hoy es tercer día. Y no ha resucitado. Y Jesús con ellos. Jesús con ellos. Ni se habían dado cuenta. Que Jesús iba con ellos. Aleluya. Así puedes ser tú. Quizás en la tristeza. No sientes a Dios. Que está cerca. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios. La Biblia dice. Que Jesús les pregunta. ¿Por qué es tan triste? Le dijo. Empezaron ellos a decirle. Que Jesús no había resucitado. Que Jesús había muerto. Pero que todavía no había resucitado. Y que era tercer día. Y ellos no lo habían visto. Y por eso estaban tristes. Y decepcionados. La Biblia dice. Que se hizo de noche. Llegaron hasta el lugar. Donde iban los discípulos. Jesús hizo como iba más allá. Los discípulos le dijeron. No te vayas. Porque ya. Ya declinó. O sea. El sol ya se ocultó. Quédate con nosotros. Y Jesús dice que no. A modo que hacía. Que como iba más allá. Y de repente. Jesús. Se dio. Se quedó con ellos. Cuando estaban en la mesa. Hermanos míos. Jesús dice que partió el pan. Y ahí ellos se dieron cuenta. Que Jesús era. Y cuando partió el pan. Dice que Jesús se les desapareció. Y aquellos hombres. Dice que decían. Y como es posible. Que nuestro corazón. No sentía. Que él nos hablaba. Que él era Jesús. Para que te des cuenta. Hermana y hermano. En la tristeza. Muchas veces. No te vas a dar cuenta. Que Dios está tan cerca. De tu vida. En la angustia. Te vas a sentir mal. Vas a decir. Que Dios te ha abandonado. Pero es cuando Dios más. Se acerque a tu vida. Siga adelante. Confía en Dios. Dios está contigo. Y si Dios contigo. ¿Qué es contra ti? Siga adelante. No desmayes. Mira. Mírame yo. Estoy feliz. Aquí ando predicando. La palabra de Dios. Yo ya les conté. Me de testimonio. Que querían llevar el carro. Que me robaron la CD player. O sea. De todo. Quebraron un vidrio. Todo. Pero mira. Que estoy feliz. Estoy feliz. No me siento decepcionado. Siento bien feliz. Así que sigan adelante. No desmayes. Vamos a seguir. Aleluya. Gracias pastor. Dice. Amén. Dios les bendiga. Sigan adelante. No desmayes. Yo sé que hay situaciones muy difíciles. Sé. Y entiendo. Que hay hermanos que están pasando momentos muy difíciles. Muy difíciles. Pero Dios está con ustedes. Dios está conmigo. Que poderosa palabra dice. Amén. Amén. La gloria es para Dios. Dice. Wilfredo. Responderme al messenger. Amén. Mire. A veces el messenger no estoy respondiendo. En el chat. En el chat de la página. Creo que el chat de la página me ha escrito. Hermano. Entonces. Por favor. Escríbanme. Ahí. Para estar orando. Hoy voy a estar en oración. Noche de oración. Marte. Así que. Escríbanme. Al chat de la página. De esta página. Ahí me escriben. Y yo. Yo voy a estar orando por ustedes. Sigamos adelante hermanos. Che. Josué dice. Llévenme oración siempre. Amén. Amén. El enemigo te quiere poner tristeza. Pero Dios está contigo. Amén. Dios está con nosotros. Por predicar. Le robaron. Barón. Por predicar. Le robaron. Es que miren hermanos. Es que el enemigo es perverso. El enemigo es perverso. El enemigo ha luchado. Con destruirme este pica. Este pica. Este pica. Ha luchado. Pero no ha podido. Ahí andamos siempre. Y el día que se lo lleven. Uno se goza. Uno se goza. Uno es de seguir adelante. Así que hermanos. Dios les bendiga. Vamos a seguir adelante. Voy a armar el equipo. En unos momentos. Voy a estar haciendo una transmisión. Por favor. Pendiente. Por esa transmisión. Si ustedes quieren escuchar. El mensaje de Dios. Si quieren unirse al evangelismo. Entonces. Ahí. Gracias por los hermanos que comparten. Gracias por los hermanos que comparten la transmisión. Y primeramente Dios hermanos. Entre unos minutos. Estaremos predicando la palabra. De Dios. En esta misma página. Ahí ya tenemos las bocinas. Mire. Aquí estamos conectando las bocinas. No le he terminado de conectar. Porque vi que. Ahí este. Si una hermana. Que estaba. En angustia. Pero vamos a estar orando. Por ustedes. Dios les bendiga. En gran manera. Dios está con ustedes. Recuerde. Dios no los abandona. Jamás. Que Dios les bendiga. Un día vamos a estar. Haciendo una transmisión. Pendiente hermanos. Pendiente. Porque un día vamos a estar. Haciendo una transmisión de oración. Ya tengo tiempo. De no orar. Así personalmente. Por ustedes. Así que pendiente. Vamos a estar. Haciendo una oración. Por ustedes. Pronto. Espérenle hermanos. Celia dice. Oramos unos por otros. Amén. Amén. Así que pendiente hermanos. Porque va a haber un día. Que vamos a estar. Haciendo una transmisión. De oración. Porque sé. Que hay mucho pueblo. Que está siendo. Atacado por el enemigo. Pero gócense. Porque eso. ¿Qué significa? Eso significa. Que Jesús viene. Por la iglesia. Y la iglesia. Tiene que ser probada. Y dice la biblia. Que el que. El que salga. Reprobado. Dios mío. Va a llorar. Así que hermanos. Para poder. Salir aprobados. Tenemos que salir. Bien. En ese examen. Que Dios nos va a hacer. Para levantarnos. Con poder y gloria. Acuerden que Cristo ya viene. La mayoría. Quiere oración. Pero irán. Por el siervo. ¿Cómo? ¿Cómo es? La mayoría. Quiere oración. Pero. Irán. Por el siervo. Bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Así que hermanos. Yo sé. Que hay muchos. Que están pidiendo oración. Dice yo. Primera vez. Que mis oraciones. Por todo. Bien. Dios le bendiga. Le cargo oración. Por mi familia. Amén. Amén. Necesito mucho. Amén. Vamos a estar orando. Así que pendientes. Vamos a hacer una transmisión. Que conecte todo este equipo. Y primeramente. Dios. Hermanos. Vamos a estar haciendo una transmisión. De oración. También. Pero no hoy. Otro día. Pero Dios. Se le bendiga. En gran manera. Dios bendiga. Mi hermana Susy Hernández. Julia González. Dios le bendiga. A todos.